Música 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 Illo que Illo no te vayas No que no me vayas no, que me tienes hasta los huevos ya Bartolo No te vayas hombre Que me tienes harto tío, siempre con lo mismo, siempre molestando con lo mismo Pero... Eres el mas pesado del mundo Illo No te vayas Perdóname Para que hago yo Pues te podia ir donde pican los pollos Pensaba que era un pesado Te vayas ya por ahí hombre Se ha ido A ver que hago yo Que hago yo aquí Que chavales Hernán nos ha enfadado tío Llegao Es que he llegado con la play 4 Y es que la he cagao tío Es que la he cagao Y... Se ha enfadado y ya se ha ido Mira que me lo dijo Que no tío Es que me dijo No vea los videos Bartolo de internet Y yo lo he visto Y yo lo he visto y... Y he actualizado la play Y es que he visto un video Había un hombre que decía que... Que no hablaba ni nada Talió una foto ahí Ponía actualiza tu play y pirateala Claro y yo... Yo lo he dicho ya O sea... Yo no sé si ustedes me conocen o no Pero... Yo quería piratear mi play Y... Y yo pues la he actualizado Porque en el video decía que yo la actualizara Y ahora... Se lo he dicho el nano Y el nano se ha enfadado Y se ha ido Yo no sé lo que hacer ahora Y... Ya no la puedo piratear ni nada Me ha dicho que soy tonto Que estoy atontado Me ha dicho de todo Palabrotas, helipollas y todo Se ha cagao en todo y se ha ido Y yo le he preguntado que pase Y dice que... Que porque actualizo la play Que nunca veo sus videos Que está harto de decírmelo Y es verdad chavales Estoy triste porque... He actualizado mi play Y nano se ha enfadado Es que... Está cansado ya Y yo sé que... Que tengo que ver sus videos Ahora me ha dicho que ya me tengo que aguantar Que he actualizado la play a las 9.50 Y ya no se puede piratear Entonces me ha dicho que ya Que me aguante Que juegue online Que compre mis juegos Juegue a fornite Y ya pues me tengo que aguantar Yo os quiero dar un consejo Hay que ver los videos del nano Yo me voy a comprar otra play A ver si puedo piratearla Bueno Es que ya no... No puedo hacer otra cosa Esperarme Bueno Me voy amigo Adiós Adiós